Normalmente los sistemas de backlight en los televisores de LED se implementan con una sola serie de LEDs donde el circuito driver proporciona unos voltajes aproximadamente de entre los 90 a los 180 voltios y usando en la serie de 4 a 6 regletas de LEDs. Pero en muchos de los paneles de gran tamaño es necesario implementar una mayor cantidad de LEDs para los cuales sería necesario un voltaje excesivamente alto si se manejaran de esta manera tan simple. Por esta razón varios fabricantes optan por configurar varias series de LEDs que son alimentadas también de forma paralela. Esto también representa una ventaja adicional puesto que en el caso de falla de alguno de los LED la iluminación puede seguir funcionando de manera parcial a diferencia del otro sistema donde se pierde por completo el vídeo. Para apreciar cómo es el funcionamiento de estos sistemas tomaremos como ejemplo a el famoso driver MP3398A. El MP3398A es un chip diseñado para controlar sistemas matrices doble LED de retroiluminación para paneles de gran tamaño por lo cual cuenta hasta con cuatro canales de control que funcionan de manera paralela y que utiliza una frecuencia de conmutación fija pero programable a través de una resistencia externa. El impulso generado controla un FED externo con el cual se logra un incremento de voltaje de entrada que está entre los 5 a 28 voltios DC hasta un voltaje considerablemente mayor para la alimentación de los LED, regulando así por cada uno de los canales la corriente circulante máxima de 350 miliamperios en la retroiluminación a un valor establecido con una precisión del 2.5%. El MP3398A puede funcionar independientemente con sistemas de atenuación de corriente análogos o de tipo PWM y adicionalmente integra sistemas de protección OVP, OCP, OTP, UVP, protección de circuito abierto en las cadenas de LEDs o diodo e inductor en corto y apagado térmico. Está disponible en diferentes tipos de encapsulado como SOIC16, SOIC20 y TSSO P16EP. cuenta con un regulador lineal interno de 6 voltios, VCC, que alimenta el sistema interno del chip y otros subsistemas externos, pero este voltaje VCC cae a 0 voltios en todos los casos de protección bloqueando así completamente el chip y el resto del circuito driver. Cuando el MP3398A se activa, realiza inmediatamente una verificación de la configuración topológica en el circuito, monitoreando desde el pin de protección OVP si no se encuentra el diodo ShotKey o existe en este punto algún otro problema. En este caso, si se encuentran menos de 75 milivoltios, se desactivará inmediatamente el chip. En seguida comprueba todos los límites de seguridad como la sobretemperatura, OTP, VLO o margen mínimo de voltaje de entrada y el OCP. Finaliza la tarea realizando la comprobación de OVP o sobrevoltaje. Si todo está correcto, el sistema se activa con el modo de arranque suave. Por esta razón, el fabricante recomienda que la señal de habilitación se establezca después que el arranque suave se haya iniciado, así como también las señales de atenuación PWM para evitar una excesiva corriente de arranque. La frecuencia de operación interna puede establecerse entre los 100 kHz a los 500 kHz con una resistencia conectada al pin OSC del chip. El voltaje en este pin está regulado a 1.23 voltios de C y la frecuencia de trabajo depende proporcionalmente de la corriente que circula por esta resistencia. Entonces, el reloj interno enciende el MOSFET en un tiempo de 200 nanosegundos. Una rampa estabilizadora agregada a la salida del amplificador de detección de corriente evita oscilaciones armónicas para ciclos de trabajo mayores al 50%. Este resultado se lleva al comparador PWM para que en los casos en los que este voltaje alcance el nivel de error B-Comp en el comparador, se origina el apagado del MOSFET externo. El voltaje de salida del amplificador de error es una señal amplificada de la diferencia entre la tensión de referencia y la tensión de retroalimentación. El convertidor elige automáticamente el voltaje activo más bajo en los cuatro canales LED para proporcionar un voltaje suficientemente alto a todas las cadenas de LED. Si el voltaje de retroalimentación cae por debajo del voltaje de referencia se genera en el amplificador de error una señal amplificada que incrementa la corriente que fluye por el MOSFET, aumentando así el voltaje a la salida del sistema MOSFET, esto es pues un lazo cerrado que regula la tensión de alimentación en las cuatro cadenas de LED. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!